Ella se va en su viaje, bailando con el coraje, mata la liga con su traje, la veo modo espionaje y termino ese trago y me voy pa'l medio del party, le digo mami, vamos a quedarnos aquí y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar, ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola, no la voy a dejar, no, sola no te voy a dejar, no, sé que puede ser un problema, pero me ciego cuando te pegas, no disfrutas si lo veo en tu mirada, tienes toda mi atención que tú deseas, pa' la confianza que hay, tú tienes mucha ropa si se acaba la botella pido otra, mujeres como tú evito pocas, vacilándose la nota y termino ese trago y me voy pa'l medio del party, le digo mami, vamos a quedarnos aquí y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar, ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola, no la voy a dejar, no, sola no te voy a dejar, no, yo sé que ya tú estás decidida, pa' que recordemos este día, tú dices que no quieres estar solita y yo me muero por un beso de esa boquita, pues vamos a perdernos esta mañana, vamos a hacer lo que no se la gana, caliente en sus redes, tiene su fama, desperta el deseo de tenerte en mi cama y yo que te regreso mañana, vamos a hacer lo que no se la gana, caliente en sus redes, tiene su fama, desperta el deseo de tenerte en mi cama y termino este trago y me voy pa'l medio del party, le digo mami, vamos a quedarnos aquí y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar, ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola, no la voy a dejar, no, sola no te voy a dejar, no. La leyenda viviente, sonando reflectante, la bestia. Gracias. 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 Gracias.